Creo que la soledad de un gobierno que procura ser progresista en medio de la sociedad es una tarea que debe imponernos un trabajo ciudadano para estar cerca y defenderlo. Mientras el gobierno tenga claramente la intención de ayudar a los que menos tienen, merece que estemos cerca. Cuando el gobierno se aparte de eso, porque los matices van a estar siempre, aquí lo que importa es la cuestión de fondo. ¿Este gobierno de Alberto y Cristina Fernández de Kirchner están trabajando pensando en recuperar a los rezagados, a los que se quedaron en el fondo, totalmente en el fondo y no monetario internacional, en estos años? Sí. ¿Está trabajando para los ricos? No. ¿Está trabajando para los que más tienen? No. ¿Está preocupado de recuperar el trabajo a través de prestarle dinero a las pymes? Sí. Son preguntas que nos tenemos que hacer para acompañar, porque después están los matices. Yo también los tengo, Gustavo Campana también, y seguramente Cintia. Hay cosas que quisiéramos más rápido, o que fueran de otra manera, o que inspiran que estemos rezongando de vez en cuando. Ahora bien, ¿cuáles son las preguntas fundamentales que tenemos que hacernos para evaluar un gobierno? Y básicamente el rumbo y su modelo. ¿A quién representan? ¿A quién defienden? ¿Por quién laburan? ¿Por quién trabajan? Y fundamentalmente cuál es su rol frente al poder real. Si el rol es confrontativo, es la única forma que aquellos que fueron olvidados por el sistema tengan algo. La torta nunca es más grande. La diferencia es el número de porciones. Cuando ellos gobiernan, son pocas. Cuando gobiernan el campo nacional y popular, son muchas, pero porque le sacaron el cuchillo al tipo que tenía el poder real para partir la torta. No hay otra forma. O los enfrentas, o administras la crisis. Cuando pienso en la soledad, o cuando digo que es soledad la del gobierno, estoy pensando en todos sus enemigos, esos a los cuales aludías recién. Vos fijate que hay que gobernar contra Clarín y La Nación. Pero Clarín y La Nación no son los 300.000 ejemplares que venden diariamente. Son la fijación de la agenda, de los temas que discutimos. Aparecen todo el tiempo por la televisión, la propia y la que no es propia, diciendo exactamente lo mismo. Tenés a los medios de comunicación siempre en contra. Ha tenido que salir Alberto Fernández, Cristina Fernández, tantas veces en estos últimos meses a enfrentarlos y a denunciar sus mentiras. Tenés en contra, y lo vamos a discutir ahora, a toda la gente del campo. No a toda la gente del campo. A toda la gente poderosa del campo. Quiero ver si cuando se haga el verdadero anuncio y venga la segmentación que prometió este gobierno para diferenciar unos de otros en los intereses del campo y que el interés no sea el mismo, vamos a ver si siguen juntos. Pero vos tenés a todo lo que es el poder de la derecha, el poder real del país en contra. Tenés que jugar todos los días a toda hora contra ellos. Dominan las redes sociales, dominan los medios de comunicación, dominan los sectores financieros de la República Argentina. Te amenazan todo el tiempo con que te llevan el dólar para arriba o por ahí lo sostiene mientras les está conviniendo. Te amenazan, te extorsionan con que no van a vender lo que produce el campo, con que van a salir a cortarte las rutas si vos les tomás tres puntos más que son indispensables, evidentemente, para que el gobierno pueda funcionar. Me quedé pensando un poquitito en aquel Néstor 2003 en función de la Argentina 2001. Y mirá qué interesante, porque la batalla es cultural. Después de aquel 2001, segundo paso del neoliberalismo por la Argentina, 24% de desocupación, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, 180.000 millones de dólares de deuda, el asunto era que se vayan todos. Y el que se vayan todos era el poder político. Nunca en aquel momento hubo un grito que diga que se vaya el poder real, que se vaya el capital. Porque en realidad, si había políticos, esos tipos que tenían que irse no eran más que los mucamos del poder real. Sin embargo, como la batalla es cultural, y vos no ves al asesino, el asunto está clavado ahí. El que se vayan todos era que se vaya el poder real, que se vaya el capitalismo. Los tenías golpeando la puerta de los bancos. Sin embargo, parecía que no entendías quién era el banquero que te metía la mano en el bolsillo. Sin embargo, vos pedías que se vaya la política. Volvió la política, tuviste laburo, se desendeudó el país, y sin embargo, después le pegaste otro cachetazo al mismo que te salvó.